Este es el contestador automático del número de teléfono 641.300.222 Yo no estoy, no estoy Si deseas dar un mensaje, háganlo por favor Si suena la madre y hacerlo después Me suena el señal inmediatamente Gracias 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 Volví a encantar, volví a llamar En ocho mil comienzas veces Nada más Voy a mostrar, si me quieres Que todo por qué todo te sientan Y te llamé para decirte que te amo Y te llamé para eso no irás Yo te llamé para decirte que te amo Y que tu amor es lo más grande para mí Y te llamé para decirte que te amo Yo te llamé para decirte que te amo Yo te llamé para eso y nada más Yo te llamé para decirte que te amo Y que tu amor es lo más grande para ti Y que tu amor es lo más grande para ti Y que tu amor es lo más grande para ti Te llamé para usted el número de teléfono 638 421600 2212, y ya te lo he dicho Si desea empezar un mensaje algo por favor Le mande a ir a enseñar 830 638 4212 Yo no te puedo devolver a llamar Ya te lo he dicho Si desea dejar un mensaje, hágalo después de hoy la señal. Gracias. ¡Gracias!